¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Si tienes dudas de cómo se miden los metros cuadrados de construcción, quédate en este video y te lo voy a explicar. Bueno, muy bien, usualmente nos preguntan, oye Marcelo, ¿cómo se calculan los metros cuadrados de construcción de mi casa? Tengo la duda. Pues muy sencillo, el metro cuadrado de construcción viene siendo área cubierta, área techada. Entonces todas las áreas cubiertas, todas las áreas techadas cuentan como área de construcción. Muy sencillo, imagínate que van volando un dron arriba de tu casa y viendo hacia abajo, tomando video hacia abajo, toda área que esté cubierta, que tenga techumbre y que no se vea el terreno, todo eso se considera área de construcción. Oye Marcelo, lo que pasa es que es un área de policarbonato, o sea, algo así de plástico, una cubierta X que no sea algo así de un material muy importante. No importa, todo eso se considera como área de construcción. Entonces, por ejemplo, deben de tomar en cuenta que si tienes una casa que, por ejemplo, tiene abajo 50 metros cuadrados de construcción y arriba tienes, no sé, 80 metros de construcción, no, en total no viene siendo 80 más 50, 130, no es así. ¿Por qué? Porque el área de abajo, los 50 metros de abajo, tienen 30 metros techados por la construcción de arriba. Sí, ojo con eso, serían 80 abajo e igual 80 arriba, serían 160. Tengan mucho cuidado con eso, porque al final de cuentas es área cubierta que cubre la construcción de arriba, cubre la construcción de abajo. Ojo con eso, por ejemplo, cuando haces una casa en el segundo nivel y te echas la cochera, pues entonces ahí tienes construcción arriba y construcción abajo, aunque sea una cochera, no importa. También una duda muy común es el roof garden famoso. Ahí solamente cuenta como área de construcción igual, área cubierta. Si tienes una escalera y tienes un cubo donde, pues, para donde está la puerta para subir al tercer piso, el roof garden, ese cubo, sí, claro, es área cubierta, es área de construcción, pero si no tienes nada, está todo abierto, nada más unas sillitas y aquí es un asador y no hay ninguna cubierta, pues eso no se considera como área de construcción. Muy importante para que lo tomen en consideración. Acuérdate que la información de la construcción viene siempre en el trajetón del impuesto predial y aquí te explico que existen diferentes tipos de construcción. Acuérdate que, como te comento, todas las áreas cubiertas se consideran como construcción, pero hay diferentes materiales, a veces de las cubiertas, de los techos. Entonces, si es un roof garden con un techo de policarbonato, pues esas son áreas, son metros cuadrados de construcción probablemente con un valor muchísimo más bajo que la construcción, no sé, de una cochera o los cuartos de la casa. Todo eso tiene un valor diferente. Entonces, se hace una distinción entre el tipo de construcción para que se haga una valoración más justa del valor de tu casa en cuanto al valor físico de las construcciones. Entonces, espero que este video te haya servido para que entiendas qué son metros cuadrados de construcción. No me queda más que despedirme. Yo soy Marcelo Estrada, Corredor Público 31 de Nuevo León, perito evaluador y te invito, por favor, a que me sigas en las redes sociales en la Corredoría Pública 31 de Nuevo León en Facebook y bajo el mismo nombre en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Bye, bye. ¡Gracias!